Bienvenidos a un nuevo video de FIFA Móvil, espero que estén pasando un excelente día Por fin, después de abrir todos los sobres que he podido, gratis obviamente De jugar todos los modos de juego que tiene este videojuego, de hacer de todo Y después de muchísima barba, porque es que parece que hubieran pasado 20 años yo ahí jugando al FIFA Móvil Para poder conseguir 2000 ejemas, o sea 2000 ejemas, es nada, pero me tocó arrastrarme bastante Estamos a puntito de terminar de conseguirlas, todavía falta menos Así que, si gano este partido, puedo conseguir las gemas y podemos ir derecho por mi nuevo Totti O bueno, nominados los Totti para que después nos pelen ahí en los comentarios A ver, dámelo pues, tírame ahí un rival bastante interesante Ahí está, uh, 88-51 de química, este man está en la mierda Y el de Yescar 87 con 111 de química Muchos son ellos en los comentarios Yescar, usted es un parrano, mira esa química, usted no entiende de este juego, usted no sabe nada Papá, cuando yo sabía hacer químicas, ustedes estaban en primaria Así que no me pongan acá problema papito, que a la hora que sea les enseño de lo que sea Señores, vamos allá, el hecho de que yo no me estuviera tan interesado en la química Es porque no le estaba dedicando tiempo al ataque enfrentado O sea, me daba igual la química en el momento Y pues quería llevar obviamente, o quiero llevar el EGRL a lo más alto Y ya luego mirar como le saco química al equipo Así que no se preocupe, men, que yo hago las cosas como yo quiera Así que no me pongan problema ahí en los comentarios Empezando el partido, ya vamos ganando 2-1 Yo creo que este partido no lo llevamos Sería imposible que no me lo llevara Sería muy marraneto En serio que, uy, no parce Bueno, ojo pues ahí con esa Yescar Tenemos que ganar Este man, como no tiene química Pues obviamente nosotros vamos a tener más oportunidades Así que vamos de una a destrozar Vean, ¿saben qué es lo interesante? Lo bueno de jugar en un celular Que puedo hacer lo que quiera, puedo caminar por donde quiera Y obviamente ni siquiera me estoy concentrando en el partido, parce Y este partido, es que lo tengo que ganar, loco Mira este resultado tan malísimo A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, loco? Vamos, ahí está Salad Pégale Ok, voy a perder este partido Así de fácil y así de sencillo lo voy a perder Hacemos un amague Lo metemos Le pega Ahí está, gol Empatamos No me lo creo Voy a empatar este partido La primera buena oportunidad que me dan en todo el partido Lo metemos Y se acaba ¡Ah! ¡Qué asco! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es este asco de presentación? Que acabo de hacer ¡Qué pena, hermano! ¡Qué pena, hermano! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Ponga de serio, hermano! ¡Qué increíble! ¡Loco! O sea, gané De arepa No jugué a nada A mirar bien Y si no estoy mal Son garnets Sí, creo que son garnets Sí, creo que son garnets Garnets o garnets o como se diga Pero vamos a lo que vinimos el día de hoy, papá Equipo del año Los Tati Vamos a los delandero Ese Cavani Lo vendí Y no me dieron un culo por ese hijo O sea, no me dieron nada Así que acabo ni ahorita para PM Ahí está Desgastamos nuestras 2000 garnets Chao, pescado ¿Algo bueno? ¡Ah! No, parce No, 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 no ¡No! ¡Es que no! ¡No! ¡Ah! ¿Cómo es posible Que habiendo Un qué Un agüero Dos jugadores Que me sirven Muchísimo 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 No me salgan Y me salga El Ea, parce Es que Es que no me la creo Este juego como es A lo bien Es que No me la creo Dos jugadores Contra uno Me sale el uno Ok Vamos a conseguir Al señor Griezmann No hay nada más que decir No hay nada más Que hacer Es que este juego Me ponió mi amor La paz O sea Es que este juego Me mide el aceite ¡PAR! ¡BUM! Un jugador Un abrazo brutal Sí Increíble Pero no Pero no Que se ponga serio Que se ponga serio Ahí está Vamos a meter a nuestro equipo Por un momentico Por un tiempito Por unos instantes Bueno Bueno ya casi Podemos ir por este Suárez Me faltan 400 Creo que podemos ir Por meses Sin ningún problema Ya Ya O sea Ya no reinicio Esto por nada Más Acá pudiera Reiniciar Para llegar A ese hermoso Hazard Pero las pelotas Yo no me las juego Hasta allá Y ya Ese me dice Como se venga ¡Ah! Fars Es que es increíble Loco Obviamente Eso no me va a dar Un reverendo trasero De química Es que 19 De química Vamos a ver Las formaciones ¡Ah! Qué tristeza Es que Me da tanta tristeza Men Que me pase este tipo De cosas A ver si cambia Este señor Por El señor Que me acaba Bueno, bueno En fin Vamos a dejar Esta vuelta así Ay, parce Es increíble O sea ¿Cómo lo ven? Las pocas probabilidades De que eso pasara Y pum Y pasa No, no, men Esto está demasiado loco A ver si podemos subir De pronto El refuerzo Del señor Griezmann Cosa que no creo Uy Tengo varias cositas Como para subir A algunos jugadores Y obviamente Me va a servir Me va a ayudar Puede ser este El de Griezmann No señor No tengo el de Griezmann Vamos a Ah, yo creo que El de Griezmann No lo tengo desbloqueado Pero obvio Este Griezmann Yo creo que Si se va para la casa Men Es lo más seguro Que pueda pasar Este man Lo vamos a vender No tengo el refuerzo De este hombre Si, este man Yo creo que Lo vendemos Aunque Me ha tocado Hacer una hibrida Entre Entre la Premier Y entre La Liga Obviamente La Liga Santander Yo creo que Va a tocar Hacer una Hibrida Ahí para poder Meter a ese señor Messi Es que yo estaba pensando Y yo decía Bueno Demos por hecho De que me salga El señor Agüero Agüero es argentino Y obviamente Me podría dar Química cuando saque A Messi Lo cual yo decía Wow Eso va a estar Interesante Este man Bueno también Un buen Delanterazo Este señor Suárez Y ahí está El Messi A mi lo único Que me caga De Messi Es que sea SD O sea Esa posición Para que Pero de alguna Forma Vamos a Sostenerlo Y vamos a meterlo A nuestro equipo Lo único bueno Es que Tiene una media De 96 Y eso nos va a ayudar Bastante Señores A ustedes Que les salió En esta recompensa 3 Yo sé que ya La hubiera podido Abrir hace unos Cuantos días Pero Locos Quería compartir Con todos ustedes Obviamente Y quería mostrarles El camino Hacia el camino Hay otro evento El cual Estoy esperando Con ansias Porque quiero llegar A un buen jugador Como lo es Este señor De pronto Lionel Messi No sé Acá en la Champions Nos pueden salir Varias cosas Obviamente Voy a ir por este grupo Que es donde Me puede salir El señor Messi Griezmann Jandanovic Falcao O sea Es que les ha salido Ahí de bueno Vamos a ir gastando Unos cuantos puntitos Ahí Así que no se preocupen Ahí está Dentro de nada Voy a poder Abrir este sobre Yo creo que Ya sería Casi que mañana Y a ustedes Les ha salido Algo bueno O interesante En estos sobres Me lo dicen Por favor Ahí en los comentarios ¿Qué dicen? ¿No sale algo bueno Acá? ¿Sí o no? A ver Cuéntame Vamos a dar la vuelta A ver Al mundo Es que Es que no Es que no Es que no O sea De acá ¿Qué era lo peor Que me podía salir? ¿Qué? ¿Qué? Ni siquiera Me salió El peor Jugador Que me podía No, no Qué asco Este juego Parce Si de pronto Si de pronto Si de pronto Ustedes Ven algún Contenido De la WWE Que yo subo Hoy mismo Estaré En directo Una hora Antes de lo Que lo hice Ayer En mi Página De Facebook Así que Por allá Los espero Por si Quieren ir Y no Siendo más Por lo menos Tenemos 8 millones De monedas Vamos a tratar De vender A ese Griezmann Y ya Ahí miramos Si compramos Al señor Agüero O Ok Yo creo Que si lo voy A vender Y me voy A comprar Al señor Agüerito Igual Como vamos A ir por Messi Ahí le podríamos Sacar algo De química Así que No siento más Cuídense mucho Aunque en los comentarios A mí me pueden Decir ustedes Qué les gustaría Que yo hiciera Con mi equipo Cómo lo quieren ver Dejamos a Messi Le conseguimos Agüero O vendemos a Messi Y miramos Qué otros jugadores Compramos O dejamos a Griezmann También tratamos De sacar Química Con Messi Y con Agüero No sé No sé Es lo más Que me le vaya Ah y con Suárez Porque ya vamos Por Suárez Y no sé Cuídense Vamos a reventar El botón de like Y nos vemos En el próximo video Suerte